Gracias por continuar a esta hora de la mañana. Si usted entra a cualquier red social a esta hora de la mañana, posiblemente se encuentre con que la tendencia es Josefa Castillo. Josefa Castillo fue diputada varias veces por Boca Chica. Tuve la posibilidad de entrevistarle varias veces aquí. Cuando ocurrió el edad de Miriam Germán, que fue un atropello contra Miriam, Josefa Castillo era parte del Consejo Nacional de la Magistratura, era la única mujer y una de dos de la oposición, porque todos eran del partido de gobierno en ese momento, el partido de la liberación dominicana, quitando por supuesto formalmente al presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero con vínculos con el partido oficial. Pero después era ella y Paliza, que estaban por el PRM, el Consejo Nacional de la Magistratura. Paliza como era el senador de Puerto Plata, un senador de la oposición del partido que no se ha de gobierno, y Josefa como portavoz de la segunda mayoría de la Cámara de Diputados en ese caso. Entonces, cuando hubo esa situación, Josefa fue alguien que dio la cara y de hecho vino a este programa. Y uno, como que cuando esas cosas pasan, y cuando la gente es valiente y es aguerrida, como lo fue Josefa, hay mucha gente que se ilusiona y dice, bueno, estamos ante alguien que tiene un futuro político. O sea, tiene futuro político, tiene una visión de respeto a derechos fundamentales, no está de acuerdo con la comisión de una injusticia, y sobre todo no se queda callada cuando eso se hace. Entonces, teníamos como esas expectativas. Pero también sabía que Josefa venía de una lucha fuerte en momentos en los que quizás fue una de las pocas dirigentes de oposición y pocas mujeres. Comenzó cuando muchas mujeres no habían iniciado, o sea, era una pionera en el afán político, que es muy difícil, que es rompiendo brazos. Hay gente que conoce de sus inicios en política que, bueno, ponen a uno al tanto, mira, esto fue de este modo, tuvo que hacer campaña muy duro y cuenta con un apoyo muy importante de la población de donde está. Pero evidentemente el vínculo es con ese poblado, en este caso de Boca Chica, y con un modo de hacer política que es mucho más crudo. Cuando usted va a los terrenos concretos de la población dominicana, usted tiene una idea del clientelismo político. Todos sabemos que este sistema de partidos políticos es profundamente clientelar, que la política se hace de ese modo, que hay muchas cosas que dejar atrás de la política dominicana, que la idea de que los políticos tienen que repartir dinero, tienen que organizar, tienen que pagar el pasaje de las personas. Es una constante. Que los políticos, usted puede ir a su puerta a pedirle de todo, a un diputado, a un senador, sin que necesariamente tenga dinero para eso, ni lo hayan escogido como un plan social ambulante. Pero eso pasa. Entonces, ese es el contexto de Josefa Castillo. Yo creo que ella ha quedado presa en un sistema político que, bueno, debe empezar a reenterarse de Josefa y toda la gente como Josefa y todos los partidos políticos y todos los políticos que han luchado mucho y han trabajado mucho política con las mismas formas durante mucho tiempo, no importa el partido, que la sociedad está cambiando. sobre todo la gente joven que es la que vota ahora cada vez más y es la que tiene futuro, si quieres tener futuro político. O sea, en República Dominicana no hubo una gran movilización diciendo que no estaba de acuerdo con la corrupción y la gente cuando hace algo dice, bueno, es una idea de cambiar. Pero se sabe que esos cambios son relativos porque cambia quizás la actitud de que si alguien es denunciado vaya a la justicia, cambia la posibilidad de tener un ministerio público que no tenga que reunirse a despachar con el presidente de la República. Pueden cambiar algunas señales, pero en sentido general, digamos, en los grandes trazos de la política dominicana, eso no es un cambio que se produce de un día para otro porque hay una manera de entender la política, porque hay una comprensión, porque en la cabeza es como que usted explique a alguien una idea que ya se la ha formulado por demasiado tiempo, que es una idea que se le metió en la cabeza a fuerza de vivir y usted le dice, eso no puede ser así. En ese sentido, se supone que la clase política dominicana y el perreno en el poder deberían ser los que empujen ese cambio que ellos dicen. Ellos dicen, nosotros queremos un cambio, entonces debería expresar su gente, sus funcionarios, sus partidarios más influyentes, algunas señales de que ese cambio se está produciendo, pero lo que pasó ayer con Josefa Castillo no promete cambio. Josefa fue al grupo de comunicaciones Corripio, que digamos que está situada en una posición relevante porque usted sabe que ahí usted va a hacer noticias de todas maneras. Usted está frente a los principales medios de comunicación escrita del país, canales de televisión y entonces una institución como la Superintendencia de Seguros que nadie va a buscar a la Superintendencia a ver qué pasó hoy. O sea, la Superintendencia no es objeto de escrutinio público, lo es la policía porque vería todos los días con los ciudadanos y los periodistas pasan por allá solo para preguntar, hey, pasó algo. Lo es el Congreso donde los periodistas van diariamente, estoy aquí en la fuente. Lo es la Procuraduría General de la República que se está reportando en un grupo lo es la Presidencia de la República y que la Cámara de Diputados en el Senado pero la Superintendencia de Seguros no es generalmente noticia, lo ha sido en los últimos tiempos siempre por algo vinculado a los directores que ha tenido. Estas dependencias pueden ser noticias por algo muy grande que vayan a hacer, por algo muy grande que dejaron de hacer o por algo muy grande que dañen en cualquiera de esas tres circunstancias pero el escenario que tenía Ocefa era absolutamente informativo y privilegiado en el sentido de que aunque no tenga cosas grandes aunque no tenga un digamos yo hice este gran logro o hice este gran daño o soy víctima de un escándalo no necesariamente de allí se sale o sea simplemente vas y expones lo que piensas y cuando uno vea o se va exponiendo uno sabe que ella cree en lo que dice ella cree que es así ella cree que está bien eso ella cree que está bien y ese es uno de los principales problemas que tiene el PRM José Vaz dice yo aumente la nómina porque tenía que nombrar a mi gente usted sabe lo que es eso o sea alguien te puede decir de una entidad pública nosotros aumentamos la nómina porque aumentamos los servicios vamos a hacer ahora no, no, no nosotros aumentamos la nómina porque nuestra gente tiene que estar aquí entonces es totalmente hay nada que arreglar por más que se busque por ejemplo tuviese un periodista que fuera digamos un periodista con estrategia de medios y demás se sienta y por más vuelta que le dé al asunto está dicho eso es de difícil arreglo o sea no tiene arreglo porque realmente se cree en eso eso es así entonces yo voy a compartir uno de los momentos para que ustedes se forjen su propio criterio porque bueno esto es el que yo tengo mirando eso y recordando hacia atrás pero cada uno es libre de formarse su propio criterio y de eso se trata la democracia sobre todo de la idea que uno tiene de que no tiene que ser así yo quiero que veamos a un primer momento yo interpreté lo siguiente no puedo quedarme como diputada solamente porque resulta que yo también tengo un compromiso con que esa gente entre al tren gubernamental pero además yo tengo que dar respuesta y como diputada no tenía la respuesta en oposición me sacrifiqué porque realmente me tocó una institución con muy pocos empleados con muy pocas soluciones pero lo que yo hago señores una labor de gestión de empleos con mis homólogos para las personas que no tienen empleo y bien febles la cosa como es Josefa es educadora es psicóloga desde el 2006 hasta el 2018 fue diputada de la república y ganó la diputación para para este periodo pero renunció y ella da razones por la que renunció dice yo necesitaba salir de ahí porque yo necesitaba nombrar a mi gente y no tenía esa posibilidad como diputada yo creo que veamos tres momentos de las declaraciones de Josefa ese que acabamos de ver y este segundo que ustedes van a ver ahora miren que siendo tan joven cuando fue la alcaldesa de la guárdiga todas sus cuentas estaban y han dado el testimonio de que no había ningún tipo de problema esta muchacha nunca tuvo un ejercicio gubernamental o cuando ella quedó de ahí estuvimos en la oposición ella aprende que que desde el ejercicio como alcaldesa ella vio que había personas había que contactar por ejemplo personas para decir que es sólido y cosas de esas aprendió que ahí había un buen negocio cuando sale de ahí comienza a hacer que niños y la mujer resta con este cosa quizás no sean los detalles que explicamos aquí porque aquí o sea no serían los detalles los que aquí ahí está Josefa Castillo refiriéndose a Kimberly Taveras que era ministra de la juventud que salió denunciada y vinculada a un problema ella dice que eso fue un plan y ofrece y ofrece una perspectiva y especula sobre los motivos que probablemente según ella motivaron toda la denuncia y hay que saber que ella es pariente de Kimberly y en el sentido de que Kimberly está casada con su hijo y ya por eso creo que le hicieron la pregunta dentro de este contexto de una conversación cuyo video fue difundido por la página digital del periódico Hoy que es de donde estoy compartiendo vamos a ver a seguir escuchando ahí está hablando de su hijo que ella ponderado y bueno y hablaba de Kimberly que le parecía que aquello había sido un plan para para evidentemente para que iba atrás su diputación porque ella decía yo le iba a dejar la diputación a mi hijo y para evitar que le dejara la diputación a mi hijo le hicieron todo eso a Kimberly vamos a escuchar el tercer video señor director que es donde Millicen le hace la pregunta a propósito de lo que ella ha declarado o sea como ella ve la política como ella la entiende por qué razón ella entiende que si ella deja la diputación que ha ganado hay que dárselo a los miembros de su familia cosa que acaba de ocurrir por ejemplo en la vega donde una diputada electa falleció y acaban de juramentar a su marido o sea aquí hacen eso sale un diputado juramentan al pariente más cercano ni siquiera tiene que ser una gente que esté haciendo política yo quiero que veamos ese otro momento cuando se lo preguntan se dice mi diputación doña Josefa se reivindica también ahí el concepto de que las diputaciones se heredan como si fuéramos una monarquía y no una república bueno mi amor déjame decirte en la república dominicana históricamente no debe y usted como periodista no debe asombrarse de esto porque estaría usted una menófica en el conocimiento de cómo se hacen las cosas en el Congreso Nacional resulta que las diputaciones son costeadas por el diputado y es un trabajo que comienza en la familia y no es un patrimonio pero es una acción conjunta de los compañeros con lo que son la familia que pone su patrimonio ahí por ejemplo yo tengo ocho millones de pesos yo tengo que dar el respon de que es un ocho millones de la diplomación para yo poder ser diputada yo tengo que buscarme ocho millones de pesos en un resto tomamos un mes antes porque lo que tenía lo había invertido en la alcaldía que apuró mi hijo y que fueron dos alcaldías en una dos candidaturas la segunda porque fueron una suspensión todo se me fue de las manos y resulta que tengo un económico pero yo tenía que ganar esa diputación y tenía que ganar Luis Aguilinero entonces eso es costoso resulta que yo presenté a Jason para que me sustituyera siempre y todos ustedes periodistas saben que en el Congreso Nacional la sustitución se hace para la persona de más confianza que tú tengas más cercana ahora bien dice señora que está ahí ella es una profesional de tres carreras abulada Leuca de Muño y fuera con una nueva de mi hija de mi hija del municipio yo la presenté él era no era por género era por género no era por género era por otras cosas por otros elementos que obviamente se estafó de las manos las dimensiones las articulaciones y hasta también la gema que hicieron para despojarlo de la educación utilizaron ¿cómo se llaman ellos interactivos? box 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 nos utilizaron para que todo el tiempo terminó la educación ya la entregaron se acabó todo el plan se acabó todo el libro en 10 febles la cosa como es la verdad que cuando Josefa salió ayer de la institución que dirige no tenía problemas estaba haciendo exactamente lo que digo pero sin ruido fue a y explicó todo y miren ustedes lo que ha ocurrido yo creo que ahí bueno ella hace un ejercicio de de exposición a la franca sin pelos en la lengua como titulaba el periódico hoy y expone todo lo que hay y que este tipo de situaciones ocurren en otras instituciones y ocurre puede explicar la lógica del senado de la república y de la cámara de diputados cuando se trata de sustituir a diputados salientes lo que denuncia esto que ha ocurrido con Josefa Castillo desde donde yo lo veo es el tipo de práctica política donde fíjense ustedes yo invertí 8 millones de pesos seguro que sí que lo invirtió o sea nadie está cuestionando es muy probable que lo haya invertido porque así es que se 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 gestiona tienes que tener dinero para gastar para poder obtener una posición diputados senadores siempre se ha dicho que incluso en materia de campaña electoral de diputados senadores cargos públicos del país es más la sal que el chivo es decir ponen más recursos que los que al final se puede obtener sumando los salarios es una lógica que también involucra al electorado de vender los votos del favor económico que hace que los derechos de la gente se pierdan porque están pendientes o sea la lógica es yo compré ese puesto ahora yo tengo deuda o sea a mi me quitaron me quitaron la posición de la cámara de diputados se lo dieron a otra persona y realmente se quedó con deuda quedó en la trampa de ese sistema que no favorece a nadie que no favorece a nadie de modo que yo quisiera pensar que esto que ha pasado con Josefa Castillo pueda llevar a la reflexión sobre todo al gobierno a los funcionarios públicos a los que estimulan dentro de los partidos un nuevo modelo de hacer política la vieja política va siendo ruidosa ya no se usa eso debe salir y decir todas esas cosas y hacer todas esas cosas a la gente más joven no le luce no le luce hay mucha gente mayor que sí que se acostumbró es lo mismo que se ha hecho siempre pero no y decirte que bueno aumentamos la nómina y no te dicen aumentamos la nómina porque vamos a brindar no 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 aumentamos la nómina porque nuestra gente necesitaba un espacio en el estado yo siento como como una tristeza de verdad porque porque bueno como les digo he entrevistado a Josefa muchas veces le entrevistamos en este mismo programa nuestro programa estaba casi naciendo nosotros tuvimos la oportunidad cuando ocurrió lo que pasó con Miriam Germán que entrevistamos a Miriam Germán aquí ella habló de hecho esa fue una tendencia que nos contaminaron en redes sociales para que no se viera pero entrevistamos a Miriam Germán y fue uno de los programas más vistos que hemos tenido hice la entrevista junto a Carolina Santana estuvimos dando seguimiento hice la solicitud a la embajada de Estados Unidos sobre algunos de los aspectos que se había dado a conocer por parte de la gente del ministerio público para contrastarlo se manipuló eso o sea estuvimos pendientes de ese asunto y evidentemente aquel que quisiera tener una reacción conocer qué pasó cómo fue que ocurrió y todo lo demás una persona necesaria en este debate era Josefa Castillo porque ella como diputada era parte del Consejo Nacional de la Magistratura pero yo pienso que a fin de cuentas lo cree tanto Josefa que no alcanza a ver que no alcanza a ver que eso no puede ser no alcanza a verlo porque si lo hubiese entendido si Josefa entendiera que este tiempo no admite eso si Josefa entendiera que eso es un ruido bestial si Josefa entendiera que a los jóvenes nuestros ya tú no le puedes decir ese tipo de cosas que no lo seducen si entendiera que la ciudadanía está muy cansada muy hastiada de pagar nóminas que la ciudadanía quiere servicios y que la gente paga los impuestos y que quiere ver resultados si entendiera que hay una ciudadanía que cada vez es más consciente de que paga los platos rotos de que paga la cuenta si entendiera que la gente está en un proceso de demanda y si es verdad que hay cuentas falsas en las redes pero hay muchas que son verdaderas si entendiera todo eso no hubiese prendido esa mecha quiere decir que no o sea no lo alcanza a ver no está dentro dentro de sí y eso le toca al gobierno que tiene una responsabilidad para la administración de los fondos públicos sobre todo en una etapa tan dura para la sociedad dominicana tan dura y decir bueno yo es la gente de mi partido con la gente de mi partido y nosotros vamos aquí y ahora vamos a ver a Linda no es ahora vamos a trabajar que los anuncios son distintos que cuando se está en campaña se dice pueblo dominicano vota por nosotros porque vamos a arreglar porque vamos a hacer y que luego te digan realmente lo que nosotros vinimos fue a ver a Linda y eso pasó o sea literalmente el lenguaje no es que me lo estoy inventando en un momento determinado de la entrevista digo no nosotros teníamos 16 años sin ver a Linda es diferente a decir nosotros tenemos muchos años fuera del poder y estamos interesados en que los planes de gobierno que tenemos lo vamos a llevar a cabo nada tienen que ver wow y en ese sentido lo lamento por Josefa que no lo pudo ver porque Josefa es una política que ha tenido que batallar muy duro para ella ocupar los cargos que ha ocupado y probablemente a la luz de todas esas vivencias de una política tan clientelista que es la que hay en comunidades pobres que ella dice yo tenía que salir por donde funcionarios públicos ahora me hacen caso porque estoy en mi gobierno para que arreglen una calle la gente está esperando y la gente está esperando del político de ahí y entonces es algo que a fin de cuentas termina ahogándose a la gente y termina ahogándose probablemente el sueño y la aspiración que se tenían al principio o sea que se va perdiendo el camino es como que se como que se pierde y llega un momento en que estás en que buscando empleo para los míos en mi institución donde subo la nómina y buscando empleo en otras instituciones pienso que tantos años de trabajo político Josefa no merecen eso yo creo que usted está a tiempo de reconvertir la pauta y el camino que lleva porque ese no deja un lugar agradable para la memoria colectiva porque le cuesta mucho a la gente y yo creo que debería ser un esfuerzo por comprender cuál es la razón de la molestia ciudadana que hoy se siente en las redes sociales voy a la pausa y regreso de una vez gracias